Bueno, ahí está la imagen de Johnny Aves, un hombre, un criminal temible y temido por muchos. Y dice, vivo, suelto y sin expediente. Se trata del libro del poeta, del escritor, historiador Tony Raful. Un libro de una novela histórica que ya había puesto en circulación en el marco de la Feria del Libro de Madrid en junio pasado. Y que ahora, recién esta semana, lo puso en República Dominicana. Es una teoría interesante donde establece que el día y el sitio donde murió este hombre, este esbirro de la dictadura de Trujillo, realmente no murió el 30 de mayo de 1967 en Haití, sino que, como verán ustedes más adelante, se encuentra posiblemente vivo. Vivió tranquilamente en Estados Unidos, posiblemente con una cirugía plástica, y anduvo tan campante, sin que nadie realmente nunca pidiera su extradición y que fuera juzgado por los tribunales dominicanos por los crímenes cometidos en la era de Trujillo. Veamos esta teoría, esta tesis de la novela histórica de Tony Raful y tendremos también la opinión de otras personalidades para que nos digan la posibilidad de que esto sea cierto. Me llamo John William Aves García. Nací el 27 de marzo de 1924 en la entonces ciudad de Santo Domingo de Guzmán. Pero en realidad, yo nací a la vida útil y al servicio de mi país el día que Trujillo me recibió en el Palacio Nacional. Así inicia la historia de Johnny Aves, el jefe del Servicio de Inteligencia Militar entre los años 1958 al 61, que se inscribió en la historia dominicana como la mano en sangre del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Aves se encargó de implementar los mecanismos de tortura más sanguinarios contra los que se oponían al régimen u ofendían al presidente. Yo le escribí una carta a Trujillo pidiéndole una entrevista. Quien cuenta esa historia es el escritor e historiador Tony Raful. Varios años de investigación dedicada y más de una veintena de testimonios le dan a Raful para asegurar que Aves no murió el 30 de mayo de 1967 en Haití. Y está, tal como reza el título de su más reciente obra escrita, vivo, suelto y sin expediente. En apenas tres años de duración del ejercicio del poder represivo o de control de los opositores a la dictadura de Trujillo, Johnny Aves se convirtió en el más represivo, en el más criminal de todos los oficiales o de todos, digamos, los dirigentes de la persecución política. El teniente coronel del Ejército Nacional, Johnny Aves García, fue nombrado mediante un decreto como director general de seguridad el 28 de mayo de 1958, en pleno declive de la dictadura de Trujillo. Para ese entonces, ya el dictador vivía los años de un régimen desgastado, con una oposición firme y la desaprobación tardía de la Iglesia Católica. El gobierno de los Estados Unidos también se incluye en la fórmula. No fue una casualidad entonces que se llevara a Aves a dirigir esa dependencia de represión a los antitrujillistas. Tenía una asesoría de un alemán que estaba aquí, que había tenido experiencia en la época de Hitler. Había viajado a México y a otro sitio, conocía a otras organizaciones. Y creo que él era la persona que tenía el más alto nivel de conocimiento en lo que era la inteligencia política. Fafa Taveras recuerda muy bien este personaje de sus tiempos, como integrante del movimiento 14 de junio. Aves era quien daba órdenes a sus subalternos de llevar a los prisioneros a la silla eléctrica o al coliseo, como se le conocía al área de la temible cárcel de la 40, dedicada exclusivamente a las torturas. Yo ni parecía un frío calculador, no tenía muestras de pasiones, era muy ecuante. Y la tortura yo siempre lo vi manejarla en función de algún propósito. Demente retorcida y apacible, con una inteligencia superior a cualquier matón. Terminó trabajando con la Agencia Central de Inteligencia, CIA, e involucrado con los atentados de todo aquel que abriera la boca en contra del dictador. Los cargos que desempeñó Aves antes de convertirse en el jefe de inteligencia le ampliaron su bagaje. Para responder con cierta facilidad a los mandatos del tirano, por más caprichosos que fueran. Participó en el intento de matar al presidente Betancur de Venezuela. Participó en la muerte de manera destacada del presidente de Guatemala. Participó en Castillo Armas. Participó en la muerte de exilados dominicanos en México, en Centroamérica, en Cuba, en Estados Unidos. Una vez terminada la era de Trujillo, con su muerte el 30 de mayo de 1961, Johnny Aves quedó sin funciones y con la carga de tantos muertos. El periódico El Caribe de septiembre de 1966 contaba que Aves habría salido del país un mes después de la muerte de Trujillo. Y el gobierno dominicano mantuvo su nombre en la lista de personas con impedimentos de entrada a la República Dominicana. Los diarios se hacían eco de rumores de que Aves estaba viviendo en Haití y que había sido contratado por el dictador Duvalier para realizar trabajos de inteligencia. Peor aún, el diario El Caribe del 8 de octubre de 1966 señalaba, como información no confirmada, que a Aves le acompañaban cuatro personas en el vecino país, quienes eran reconocidos como los implicados en la muerte de las hermanas Mirabal. El único juicio que se hizo de los crímenes del Trujillo se le hizo a los asesinos materiales, a los asesinos materiales de las hermanas Mirabal, de Patria, Minerva y María Teresa. Es el único juicio que se ha hecho en la República Dominicana y dos años después lo soltaron. Los medios tampoco dieron como hecho la muerte de Aves, que ocurrió meses de que el país supiera que se encontraba en Haití. Dicen, matan a Johnny Aves. Afirman Aves murió o sirve a Duvalier. Investigan la veracidad de la muerte. Fueron algunos de los titulares que en junio de 1967 anunciaban el desenlace del sanguinario, con evidentes dudas de una muerte segura. En aquel entonces se habló de que había sido fusilado junto a su esposa e hijos debido a su intento de derrocar al dictador Duvalier. Tony Raful presenta una versión distinta a la que recogieron los medios de aquel entonces. Explica que Duvalier contrató a Aves para asesorar el cuerpo civil Totón Macud y que un grupo de militares balagueristas lo mandaron a matar, movido por la rivalidad que había entre su líder y Aves. Eso no se pudo ejecutar, no se pudo ejecutar porque no consultaron al presidente Duvalier. Pretendieron hacer la operación para ganarse 50 mil dólares al margen de Duvalier. Hay dos militares dominicanos comprometidos con esa propuesta, para matar a Aves, para tranquilizar a Balaguer, que recibió informe de que Aves tenía una campaña contra él en Haití. En el libro, Tony Raful identifica a estos dos militares dominicanos como Ney Nibar Cejas y Manuel de Jesús de Checo. Con el plan frustrado, Aves tenía relaciones con la CIA desde los tiempos en que sirvió a Trujillo, pero se acogió a un plan de protección y desapareció con otra identidad. Es la versión que el escritor presenta en su obra. Los argumentos que se han dado hasta ahora, ninguno son probatorios. O sea, ninguno puede mostrar ni el cadáver de Johnny Aves, ni el cadáver de sus familiares, ni el lugar donde fueron ejecutados. Incluso las historias inventadas de que le habían prendido fuego a la casa donde él vivía y que lo habían carbonizado adentro, es absolutamente mentira. La duda de que Aves no había muerto en Haití, como establecía la historia, la sembró una buena amiga de Aves, la señora Gloria Bolaños, quien le aseguró al historiador que ella se lo encontró en una actividad de los Estados Unidos, con el rostro también. Que se había hecho una cirugía, ella misma no lo reconoció al principio, y cuando lo reconoció por la voz, entonces ella exclamó, ¡Oh! O sea, se quedó impresionada, y él ya me dijo, que él le dijo, ¡Oh! Ella llama a Gloria, ¡Oh, Glorita! Hasta tú también me subestimaste. La novela en que Johnny Aves cuenta su vida en primera persona, establece que tiene muchos años viviendo en Estados Unidos, y que ya tiene 95 años, con serias dificultades para moverse, porque está cojo de una pierna. Y nunca pensé que el generalísimo... Todo lo que aparece en la obra corresponde a investigaciones rigurosas de Raful, sustentadas también de la experiencia de otros rastreadores, que han estado desde hace tiempo detrás de la figura que ellos creen fue Johnny Aves. Personas que atestiguan que está vivo, de personas que atestiguan que han hablado con él, de alrededor de 30 o 40 informaciones que yo tengo procesadas, de gente que lo ha contactado, supuestamente, pero de gente que ha hablado con él. En segundo lugar, la imposibilidad de demostrar que está muerto. Esta hipótesis también es corroborada por la directora del Museo de la Resistencia. Cuenta que ha recibido varias informaciones de muchas fuentes que fortalecen la hipótesis de que Adi no murió en Haití. Testimonio de personas que lo han identificado, que han trabajado para él en Estados Unidos. O sea, diversos testimonios. Contrario a lo que ha ocurrido en otros países que sí han buscado a sus verbugos, que aún ancianos, como nos imaginamos a Aves, se han sentado frente a un estrado y la sociedad ha visto la cara inofensiva de quienes en algún momento fueron demonios al servicio de la represión. Ahora mismo hay juicios en Argentina, más de uno, y condenas. Por poner ejemplo, en América Latina, hubo juicios en Guatemala, hay juicios en Uruguay, en Chile. Es sorprendente como los israelitas nunca han cesado de buscar a sus verbugos y desde ese punto de vista no importa que sean viejos, buscan, pero aquí nunca ha habido interés. Yo quisiera ver a Aveyon y a Aves vivos de verdad y que él estuviese hablando ahora con esa tranquilidad que da a saber que ya no hay nada que hacer con él. Vivo o muerto no pagó. Vivo o muerto solo nos queda implorar por la justicia divina. Porque es imposible sanar heridas profundas que llevamos al andar, especialmente cuando la justicia social ha quedado ciego. El solo hecho de capturarlo, el solo hecho de que el gobierno dominicano pueda pedir su extradición a la República Dominicana, ya eso es tan significativo de que el mal no perdura y de que tarde o temprano recibe sanción. A Aveyon y Aves García solo lo condenó la historia. Pensar que fue asesinado en Haití es menos inquietante que creer que tuvo una vida placentera y longeva, como indica esta teoría. Casos como estos nos dejan solo con la esperanza de creer que cuando la justicia social no castiga en vida a los malos, por negligencia, apatía o interés, la justicia divina toma el mando. ¡Suscríbete al canal!